Amigas, y una lamentable noticia nos alberga el día de hoy. Hace pocos minutos se conoció el fallecimiento del cantautor venezolano Neas Perdomo después de padecer una larga enfermedad. Es que una lamentable noticia para Venezuela. Nosotros perdemos uno de los más grandes exponentes del folclor nacional. Autor de éxitos como Fiesta en el Orsa, Linda Varinas, Coplero Errante, Aló Criollo, Bajo el Cielo Llanero y Cantares de mi Tierra. Son algunas de las canciones con las que este excelentísimo compositor y cantante apureño honró al llano venezolano. Recordemos que el pasado 19 de marzo del año 1991 la alcaldía del municipio de Rómulo Gallegos lo declara hijo ilustre designando su composición Fiesta en el Orsa como himno popular de la región. A los 80 años muere este lamentable fallecimiento para todos nosotros, este cantautor. Neas Perdomo también, por supuesto, Fierce en el Orsa, Linda Varinas, Adiós Barrancas de Apure, Traigo Polvo del Camino. Son solo algunas de estas canciones de este compositor venezolano que sin duda alguna deja un legado musical para todos nosotros. Por supuesto, paz a su alma.